Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, el canal del perro inmortal. Bueno, vamos al lío después de varios días de inactividad. Me he dado cuenta que tengo una medallita por ahí que dejé a medio terminar, que era de matar con el muerto con revólver, básicamente. Me queda la última fase que era matar a cinco con revólver sin morir, cosa que está difícil, sobre todo si en mi equipo no hay médicos. Hay uno, espero que tenga jeringuilla. Y lo que vamos a hacer pues es eso, ir al lío e intentar matar a cinco. Uno. El tío este, el tío este, uy, 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 el tío este. El Fénix este. Con una sola bala me ha quitado toda la vida. Es raro, ¿eh? Es rarito. Pero no os trulláis la puerta. No os trulláis la puerta, tío. Pues la cosa empieza mal, ¿eh? Ya ves, esto empieza mal. Pues viene a escopeta. Y viene a escopeta. Escopeta y con el puto padinete. Y viene a escopeta. Me queda uno. Me queda uno. Me queda uno. No. ¡Bien, ya, 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 ya. me cago en la puta tío, el puta mierda este otra vez, y no hay ningún médico en el equipo, ni uno tío que pueda reanimar macho que me quedaba uno, joder me quedaba uno, coño joder ni un puto médico en el equipo tío a una maldita muerte, tío de hacerlo manda huevos, de verdad, eh con lo difícil que es ir a puto revolver nada más, eh con lo difícil que es ir a puto revolver, macho el chaval este me está tocando mucho los huevos, eh el fénix es muy malo pero aún así es que es muy raro como dispara, tío cada dos por tres te da todo el rato en la cabeza no lo veo raro, eh o sea, normal que diga y el otro con la escopeta ahí aprovechado de mierda que asco me da la gente, tío parece que vienen a joder más que a jugar, tío es que van solo a matar, eh van afters, raus, vorm Zug hier, erste Hilfe zieht ihn hin stumpt, lo dat noch jemand, erste Hilfe damit kommst du auf die Beine zieht ihn, stumpt hier, erste Hilfe hier, erste Hilfe hier, erste Hilfe hier, erste Hilfe nip schon por lo menos si soltaron un poquito de munición munición, ben leer es que no sueltan ni munición, eh ahí está, coño y me llevo una extra y otro extra joder, la partida se ha ganado en plan muy express he conseguido el objetivo que era la medalla la medalla se ha conseguido pues bueno, vamos a echar otra partida más, ¿no? porque ha sido muy corto esta revuelta de o retoma de contacto no sé cómo llamará esto esta vuelta a la vida no lo sé por cierto, me voy a dejar esto por aquí ahí está que se le vea bien al tío que le tengo ahí en la camiseta no ha sido nada mal mejor patrulla de cuatro estupendo como debe ser ay, Dios mío pienso matar tanta gente que me van a acabar odiando la cara de mi perro todo aquel que la vea va a tener miedo a la vez que me vea online jugando macho bueno, pues la medallita esta ya se ha conseguido las otras son bastante tristes estas con vehículos estas con caballos cosas que no hay en palomas y esto, pues veinte reanimaciones de patrulla como que paso de reanimar ¿sabes? prefiero ser el que aniquila al que reanima así que voy a seguir con el no sé si con el kit de médico o con que ya lo veremos yo creo con el médico o con el Farquhar Hill a ver si hacemos una partida full mediante de esas y vamos a por ella a saco aunque para mí puedo reanimar me voy a poner lo de reanimar yo que sé por quitarme la granada que viene muy bien para quitar camperos de en medio de las ventanas hay que admitirlo reconocerlo pero ya está de todas maneras reanimar a veinte de la misma patrulla va a ser algo bastante chunguete de aquí a final de ronda pero bueno se ha puesto un tamaño de ventana esto todo es posible todo es posible vamos a ver si esto empieza treinta y ocho segundos vamos a darle por culo al equipo enemigo hasta el infinito y más allá va por ti campeón y a por ellos a ver que quedan bien la cuenta atrás bien gracias por darle al play y ahorrarme esos veinte segundos de frustración sin saber nada que contar no que decir estupendo bueno pues vamos a saco san quintín un mapa que me encanta resumen de la situación esto es muy fácil se tira un pedo por la izquierda y se ataca por la derecha hay que llegar a los carruajes por ahí están respirando profundamente mis pedetes nos curamos quitamos a los campers parece ser que el enemigo viene por aquí arriba así que vamos a buscar una bonita posición donde verles vaya por dios aquí les limpiamos por el pasillito media vuelta y ahora vienen por el otro flanco tiramos otro pedete al frente cuidado enemigo no me han matado de milagro vienen por arriba un tiro pero creo que va a haber otro compañero médico que me va a levantar ¿verdad Ferguson? ¿verdad que vienes? ¿verdad que eres un eres un médico de pacotilla? no, no ha estado mal la primera rachita es una de 7 podía haber sido mejor a ver, a ver, a ver pero tío ¿desde dónde coño está disparando ese a través de las plantas y todo el desgraciado macho que tío más majo ¿verdad? joder que había uno ahí tío ese que estaba campeando el cadáver ¿verdad? eso es lo que no me gusta de tener que ir a revivir la de veces que te matan por el camino es que soy más de aniquilar oh, por detrás me ha pillado otro maldito imprudente quita del medio quita de la puerta que suerte tienes que me he quedado sin munición joder tío por revivir por revivir y mira que la medalla solo consiste en revivir a los de mi patrulla solo a esos a esos y a ninguno más oh, tío venga Ferguson tú puedes revivirme ahora Ferguson venga eso es este es mío pero macho tío qué pesadilla de peña mira cómo campean tío se me ha agachado este si no se lleva aún el último en la cabeza macho estás ahí disparando uno y te aparece cinco pues nada por el culo que es la inco vamos a por ellos con el humo no les veo pero están avanzando por ese lado vamos a por ellos madre mía la que me ha caído por salir por salir al valiente con valentía joder macho me cago en la puta otra vez se me pone el juego en modo ventana no no más Esto se estaba poniendo muy feo ahí Madre mía, cuanta peña, tío Yo creo que me ha hecho el rey de las ayudas y de las curaciones Madre mía Oh, oportunista con la Federov O me coja yo un bicho de esos Vais a llorar, vais a llorar, vais a llorar Pero bien Acuérdate, socio Aunque no sepa que te tire el botiquín Si lo que me interesa es que te mueras y luego reanimarte Al menos son los de mi equipo Pero me da igual, voy a dejar de obcecar con eso Voy a ir a lo mío A lo mejor que sabemos que hacer que es disparar al personal Solo, ¿qué es? ¿Los de los de los de los? Voy a recargar que vienen Joder, macho, que poco han durado estos dos Con la flanqueada más buena que les iba a dar Pues nada Si no quieres que te reviva Tú mismo Eso que ha sido un pedo Pues nada Otro que se salta lo de revivir Pues con esa patrulla A pocas medallas se va a hacer alguien Pero macho Madre mía, tío Tres bayonetas, dos cuchillos Pero dónde han ido, tío Todos a saco Con toda la barrera de fuego Pero por qué no le dan a ese las balas, tío Manda huevos, tío Para una vez que pillan lanzallamas Yo juraría que el fuego mataba antes más rápido Ahí está, migas, que les remate Legalcaρχé, tío ¡Vamos, vamos! ¡A saco! ¡Con ira y con violencia! Que se nota que somos gente chunga y fuerte ¡No, salta el muro, coño! ¡Me muero! Normal que me acaban abriendo las pelotas Porque... No, ya no puedo salir en el compi ¡No, salta el muro! Buen asalto a la casa ahí Ha sido un buen asalto Un bonito asalto Joder, cuánta gente había ahí, tío Madre mía Medio equipo enemigo por ahí viniendo Me van a chicharrar el culo Mierda Llega un segundito más Y le quito el lanzallamas en la cara, chaval No, vale ¿Qué? ¡No! 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 la que ha liado ahí con la dinamita la que nos ha liado ahí con la dinamita le doy en la cabeza y no se muere bueno pues nada así es la vida bueno vamos a quitarnos ya las tonterías y me voy a poner la granada que nos están tirando ya explosivos por todas partes oh tere macho que pesadilla tiene que venirme por detrás todo el rato espero que os guste la mierda eh porque acabáis de comer eh habéis visto lo que cambia el médico sin lanzapepos a con lanzapepos eh habéis comido bien eh eh fijaos eh macho me vas a saltar se ha quedado un tiro eh y tú sin cabeza con escopeta por la espalda el niño de la escopeta da gracia a que yo no he decidido cogerla en esta partida porque os habréis ido llorando hace dos días no he decidido cogerla en esta partida había enemigos ya en esa casa eh pesados parece que solo van a por mi eh voy a tener que cambiar el camuflaje de la Farqua al king para despistar madre mía los escombros pues hora de cambiarse el camuflaje del arma vamos a ver teníamos este otro molón también joder por detrás me han tenido que dar también pero que haces me has asustado tío que había fire haces granatas cómo está hacia arriba un ش dash que había 4 3 joder, ni ayudas ahora pues mira, hablando de ayudas joder están muy obsesionados, eh, con el asalto, con el lanzallamas aquí, ayuda Vamos, que podemos Puto gas, tío Para ti, camarada, la primera helada Aquí, la primera helada Si me quedaran granadas, volaba esa casa Y la dejaba sin paredes, vaya ¡Ah! A una bala A una bala La matanza que podía haber hecho ahí Si me hubieran quedado las granadas, que estaban todos ahí metiditos Tío, y siguen estándolos ¡Ah! ¡Vamos, equipo! Joder, reaparecer para morir así Que la verdad es que no mola, eh Otra vez, reaparecer, muerto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pues ya pueden empezar a dar gracias a estos niños rato de que no me haya cogido asalto, eh ¡Ah, me vais a tirar a mi un pedo! ¡Vamos, me ha tirado del fondo! Al final llegan las 100, eh ¡Quita esto! ¡Quita! Me he metido el gas a mí mismo El pájaro ha entrado, ¿no es verdad? Pues no he llegado a los 100 Se acabó la partida 93 me he quedado, casi a los 100 Bueno, no ha estado nada mal, chicos y chicas Espero que os haya gustado esta matanza Y ya sabéis, darle al like es gratis Y hasta la próxima